Para mí la reforma político-electoral más importante para el país pasa por traer a este siglo una institución que se nos quedó en el siglo XX, que es el Congreso. Yo creo que tenemos que invitarla ya al siglo XXI. 70% de las personas que acuden a votar no se siente representada por sus legisladores y eso cubre a todos los partidos políticos. El Congreso no está siendo el lugar donde nuestras diferencias como sociedad se procesan y se resuelven. Es un lugar de los partidos políticos, no es la casa de la sociedad mexicana. Está capturado por los partidos.